Una joven se despertó en medio de la noche por un ángel que en su sombra la cubrió Le dijo, mi hijo tendrá, Jesús lo llamará y ella dijo, sea en mí conforme a tu voluntad En la oscuridad, María guardó todo en su corazón Siente aquello sabiendo que algo nuevo iba a comenzar Esa palabra siempre hablaba, de que que iba a estar Y sabía que Jesús iba a nacer Otra joven se despertó en medio de la noche por la voz del mensaje del final Es como un treno solar, los sellos vio desatar Y un hijo ella también nacer verá En la oscuridad, la novia guarda todo en su corazón Ella creció, sabiendo que algo nuevo va a comenzar La palabra es tierra y cerrada En la oscuridad, la novia guarda todo en su corazón De que 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 En planada, deja que va a estar, y sabemos que los otros nacerán. ¡Gracias por ver el video! Una joven despertó en medio de la noche por un ángel que su sombra la cubrió. Le dijo, un hijo tendrás, Jesús lo llamarás, y ella dijo, sea en mí conforme a tu voluntad. Y en la oscuridad, María, guardo todo en su corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios!